¡Gol! ¡Gol! Tempranamente en el minuto 2, Ángel Di María, el número 7 que juega por el Real Madrid, le metió la zurda, imposible para Justo Villar y Di María, muy temprano, paga la primera por Argentina, abogado Roberto Monafón. Un mal rechazo de Paraguay, la pelota cae justa para la incursión de un jugador desequilibrante, de taquito, elegante, tumulto, el estado de ánimo de defensa al ataque, lo demoran mucho, entonces no hay sorpresa. Fernando Gago, el que saca la pelota, municipio de Quito, más obras para la gran transformación de la capital. ¿Qué dice Wilson Zeneme de Brasil? Está llamando a Cristian Riveros, aquí va Jonathan Favro, a pegarle, Jonathan que le pega al marco, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Paraguay! ¡Gol! Jonathan Favro, el aporte de Cerro Porteño de Asunción, marca de tiro penal. Perdió el cuadro argentino la pausa de los primeros minutos, había una velocidad de vértigo, la atracción de la pelota, los defensores paraguayos por solo mirar la pelota se convirtieron en una fábrica de ganas. ¡Gol! 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 ¡De Argentina! ¡Gol! ¡De Gonzalo, el Pipita Higuaín, hasta que apareció el goleador, el Pipita Higuaín, una pelota cruzada a la que no llega Justo Villar, Higuaín, el artillero del Real Madrid, que vuelve a colocar en ventaja al equipo de Argentina, pone la segunda en este partido, gran pase que viene, justo para que aparezca. Ahí estaba el Pipita Higuaín cruzado y llega la segunda para Argentina, abogado. Messi también, va a ser Messi, Braña que le pega al marco, ¡Golazo! ¡Messi! ¡Gol! 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 ¡Gol de Messi! ¡Golazo de Daniel! ¡Gol de Argentina! ¡Gol! 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 De Messi, la obra maestra del número 10, cobró el tiro libre, lo andaba buscando en el primer tiempo, se lo negó el parante pero en esta vez más pudo su talento antes que otra cosa y Messi que pone la firma pone la rúbrica minuto 19